Más de 5.800.000 nicaragüenses han sido vacunados contra la COVID-19 en las constantes jornadas de inoculación que realiza el personal del Ministerio de Salud. Murillo indicó que en las últimas 24 horas se han aplicado 30.902 dosis de vacunas. Además, la vacunación contra la influenza alcanza el 46.5% de la meta. Para este fin de semana se realizarán 5.582 actividades entre deportivas, fiestas tradicionales, festivales artísticos, galas, entre otras. Además, 600 ferias de la economía familiar de la gastronomía popular y 200 actividades en destinos turísticos y balnearios. 450 títulos de propiedad fueron entregados en varios municipios este viernes. Además, 2.500 títulos serán entregados la próxima semana del 23 al 27 de mayo. Este viernes, 1.000 mujeres organizadas en 240 grupos en 30 municipios reciben financiamiento. Además, la próxima semana, 5.000 mujeres organizadas en 800 grupos en 100 municipios del país recibirán nuevos créditos para fortalecer sus emprendimientos. Nery Ceponilla, TV Noticias.